Denuncias más se sumaron en contra de Javier Alexander y o Francisco Javier, presunto reclutador deportivo ligado presuntamente al Club Puebla por abuso sexual en agravio a menores de edad. El presunto reclutador deportivo ligado con el Club Puebla los agredió en una casa de la colonia Santa Cruz Buenavista de la capital poblana. Con las indagatorias, la Fiscalía del Estado logró acreditar que en 2022, en el domicilio citado, atacó sexualmente a dos adolescentes que se encontraban bajo su resguardo, con la promesa de convertirlos en jugadores profesionales de fútbol. El pasado sábado, con las pruebas aportadas por la Fiscalía, el juez vinculó a proceso a Javier Alexander N. por los delitos de violación equiparada, abuso sexual, violación agravada y corrupción de menores, sumando nueve las víctimas adolescentes.